Tendré que cantarlo así de bonito, ¿eh? Como lo vienes, como lo vienes. Dame el reino que quiero morir, dame el reino. Ya me prefiero dar cuenta que viví contigo, dame el reino. Ay, para morir, dame el reino. Dame el reino que quiero morir, dame el reino. Ya me prefiero dar cuenta que viví contigo, dame el reino. Ay, para morir, dame el reino, dame el reino. Acabe la tonta de ver, hay los ojos como la mora. Si tanto sale a la calle, me pierdo cualquier edad que me enamora. Hay vida siempre en su vida. Hay vida siempre en su vida. Hay vida siempre tiempo en su vida. Hace el reino que quiero morir, dame el reino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!